Esa triste es la alegría, la prensa es la vida, los baños se vestían en mi corazón. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría. La prensa es la alegría, la prensa es la alegría. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría. Esa triste es la alegría, la prensa es la alegría.